familia yo soy capa jota el día 8 de abril vamos a estar en marinador españa con mis compadres dj mascarilla y amarito estamos juntos hasta la día 8 vale e y mi herrón ¿Qué consejo? Pues, si te has dicho, es mejor un gato a moito a cada uno. Esta tiene todas las tibes. Y tengo aquí como convidado este nuestro gran amigo. Mamé. 2022. Chia, blessa-se. Eli. ¿Qué? ¿Vas? No bolso. ¿Qué pasa? No bolso. Oh, hijo, apaga la luz. Apaga la luz, vamos a ver. Papelita de embronía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No bolso. La Paz de Dios, que permanece en esta tranquilidad en la comunidad. ¡Vamos! Dormir conmigo hoy Vamos a ir Vamos a ir Corrida Simão vai te f*** Então família hoje chega do vídeo de hoje e vamos continuar amanhã fiquem atentos até à próxima Tua que a gente vai ficar fazendo Que o cara vai ficar fazendo Parece que a gente vai estar fazendo Parece que a gente vai ficar fazendo Esse é o cara que vai ficar fazendo Pra, 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 pra É nóis É nóis É nóis Olha, acendo hoje Que o cara é no campo Meu prêmio Que o cara é no campo ¡Muy bien! Hostia, muy parecido, ¿eh? Igual, bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. ¡Emayun! ¡Emayun! Ahora pues. Ayuf, 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 ayuf! Todos se pibren. Todos se pibren. Todos se pibren. Pusghou con su música. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡AS SUSCRÍBETE! ¡AS SOSCRÍBETE! ¡AS SIR! ¡Es ahí! ¡SUSCRÍBETE! ¡AS SIR! ¡AS SIR! ¡AS SIR! ¡O tu alfim! ¡Dos vim! ¡SUSCRÍBETE! Las madres móveis están, todos pendurados. Tengo para ayudar a todos los madres móveis, oito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo vamos a volver? ¿Suscríbete al canal? ¿Para no paso? ¡Está bien! y perfecto las manos de las pernas la gente que juega la bola que puta que a pariu perro que la tía hacer mozambique siempre estrada esta mierda es grande esta mierda es pequeña y o menos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!